Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento en la zona norte del país Se han dado dos hechos en diferentes partes de San Pedro Sula La unidad móvil de emergencia ya está activa con Ernesto Alonso Rojas Que nos da un resumen de lo que ha ocurrido en los últimos minutos Adelante Ernesto Alonso Rojas, con ustedes Así es, gracias abogado Pablo Gerardo Matamoros Hechos lamentables que se han dado acá en San Pedro Sula Dos sucesos, estamos ubicados en este momento Nos encontramos en la 10 calle del barrio Cabañas 10 calle del barrio Cabañas 15 avenida, dos sucesos Pablo Gerardo No hay duda que hoy en Cabañas ha sido un día de tres hechos Vamos a iniciar que en la 16 avenida Siempre aquí en la 10 calle Oiga bien, siempre aquí en la 10 calle Más abajo, unas cuantas cuadras más abajo Ha sido asesinada una persona de nombre Irving Otoniel Mejía Irving Otoniel Mejía Esta persona fue tiroteada exactamente en la 16 avenida 10 calle A unas cuadras abajo aquí donde estamos Pero aún con vida, aún con vida fue llevado a la clínica Ferraro Y en la clínica Ferraro expiró Obviamente con varios impactos de bala Irving Otoniel Mejía, un joven que por ahí Circulaba por ahí, por esa calle La 16 avenida, 10 calles siempre aquí del barrio Cabañas Y individuos le dispararon varias ocasiones Pero aún con vida lo trasladaron en un vehículo particular a la clínica Ferraro en el barrio Medina Y ahí falleció esta persona Irving Otoniel Mejía Posteriormente abogado Pablo Gerardo Matamoros Y televidente Diablo como habla Televisión Digital Siempre aquí en el barrio Cabañas Donde nos encontramos Usted puede observar cómo ha quedado este taxi Miren, este taxi venía bajando a las 10 calles Venía en su preferencia Pero una persona que conducía en una motocicleta Pues no hizo el respectivo alto Y el conductor del taxi lo invistió Obviamente sin tener la culpa el conductor del taxi Pero esta persona fue auxiliada por una ambulancia Del servicio de emergencia 9-11 Que lo han trasladado a una clínica particular Iba con una fractura en una de sus piernas Vamos a hablar con el conductor del taxi en este momento Porque aquí el conductor del taxi no tiene la culpa Viene en su preferencia Y el de la motocicleta Pues no hizo el respectivo alto en este momento Obviamente muy apesarado también el conductor del taxi Porque no es el culpable en este momento No siempre los taxis ni los buses son culpables de accidentes Así es Usted viene en su preferencia Yo vengo bajando a las 10 Que es preferencia Es preferencia Voy de la 14 avenida hacia el segundo anillo periférico bajando El conductor de la motocicleta no hace el alto en la esquina No hizo el alto, no lo hizo para nada Y cuando ya lo logro ver yo lo tengo a 2 metros A un metro Y yo logro frenar pero siempre lo invistí Aparentemente iba con una fractura en una de sus piernas Sí, en la pierna izquierda La pierna izquierda Y iba tan exceso de velocidad el de la motocicleta Que cayó que la motocicleta pegó con otro vehículo que estaba ahí Exacto, que estaba aparcado aquí Subiendo en la 10 calle a mano derecha Sí, ahí estaba aparcado y vino a impactar la moto ahí en el bumper En el bumper de más bien le fregó el bumper al otro lado Usted muy apesarado porque son accidentes que se presentan Exacto, así es, así es Sí, y ahí en ese caso ¿Qué puede hacer uno? De repente salió ahí en la avenida No hizo ningún respectivo alto nada Bueno, muchas gracias ¿Con quién tengo el gusto? Saúl Mejía Saúl Mejía Bueno, lamentando a Saúl Mejía lo que ha pasado Mire, Pablo Gerardo Matamoros Así quedó la motocicleta Mire, la que fue embestida por parte del conductor del taxi Pero obviamente porque no hizo el respectivo alto La persona que fue llevada ya Fue llevado ya en una ambulancia del servicio de emergencia 9-11 Para ser asistido a un centro asistencial Eso es lo que ha sucedido, Pablo Gerardo Matamoros Tres sucesos en el transcurso del día De hoy, 28 de diciembre Sábado, 28 de diciembre Acá en el barrio Cabañas Que se han dado estos tres sucesos En el transcurso de este día Abogado Pablo Gerardo Matamoros Con Víctor Carranz, el niño en cámaras Periodistas de turno a esta noche Presencia informativa y noticiosa